De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Estamos, estamos, estamos pasitos, saltando Ya, como estamos con esos pequeñitos añunos Nos ha costado, es importante hermano, hermano querido Es que si nos sentimos bendecidos por este tiempo de cuarentena Que estamos viendo Estos pequeños añunitos que nos ayudan Más que no comer, porque eso es fácil, ¿no es cierto? Lo que cuesta este otro Este otro sacrificio personal Porque es algo que te cuesta a ti Eso es lo importante Ese va a ver que te vas a ir mordelando Que te vas a ir sacando tu orgullo Lo que yo quiero y dominando Como estuvimos con los enojos Bueno, hoy día vamos a ir otro poquito Mañana otro poquito Para que durante el mes nos vayamos pudiendo analizar Y primero, esta palabra de Dios Que es mi primer alimento Que es mi fuerza para mis ayunos Que me va a ayudar Digámosle, Señor, ayúdame para que yo pueda Realmente ser ese discípulo tuyo cada día mejor Amén, amén Bueno, y vamos a ver ahí Qué nos va a decir en Mateo Nos va ayudando en este tiempo Y nos dice lo siguiente Entonces se acercó Pedro y le preguntó Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano Cuando me ofende? Siete veces Y Jesús le respondió No te digo siete veces Sino setenta veces siete Palabra de Dios ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Así, a ver, dime dos, tres Porque yo después voy a llevar A una cuenta Y se acabó y no perdono más Ya que mi alumno me decía Los buenos para las matemáticas A ver, el Señor dice ahí Setenta veces siete Entonces multipliquemos Y cada vez que perdonemos una rayita Y cuando ya termine Se acabó Y el profe Usted ya no me venga a decir Que perdone más Porque yo ya perdoné Las setenta veces siete No, es siempre Eso significa que tenemos que perdonar siempre Tal como el Señor te perdona a ti El Señor siempre te perdona ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día perdemos la paciencia? ¿Cuántas veces al día mentimos? ¿Cuántas veces al día hacemos lo que yo quiero Y no lo que el Señor quiere? ¿Cuántas veces? Todas esas veces el Señor te perdona ¿Ya? Y nosotros a veces no perdonamos ni una vez No, que a mí no me gusta Así me molesto No, al tiro Antes de empezar ya estoy diciendo que me molesto Calcula Ahí está el ayuno del Señor Que te va a ayudar Como veíamos ayer ¿No es cierto? Que veíamos el prejuzgar Que veíamos el Exactamente el enojo Que eran más y los descontentos ¿No es cierto? Bueno, y vamos a ver ahora Con esta hojita Que nos va siguiendo Porque son varias Ah, vamos viendo Hoy día nos dice Que ayudnemos de Preocupación ¿Estamos preocupados hoy día? Claro pues Todo el día preocupados por esto ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir? ¿Qué se me contagiaron? ¿Qué no? ¿Qué tengo el amigo? Preocupados ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Preocúpate de ayudar al otro Y vas a ver que el Señor Te va a ayudar a ti El Señor dice Preocúpate de mis cosas Que yo voy a preocuparme a las tuyas Mi hermano, hermano querido Aquí Palabra de Dios Y palabra cumplida En mí Y en muchas personas Y dice Ayuna de preocupaciones Y pidámosle a Jesús Que me llene de confianza en Dios Si yo tengo confianza en Dios No voy a tener problemas No voy a tener preocupaciones Y después Ah Otra De quejarme ¿Cuántas veces te quejas, hermana? ¿Cuántas veces me quejas? Yo en la mañana que hace frío Yo quería hoy día sol Yo hoy día quería Ah En un lado Y Y nos estamos quejando por cualquier cosa Hermano, hermano querido ¿Y qué le tenemos que decir al Señor? Hoy día le pedimos a Jesús Que me dé el aprecio Por las maravillas de la vida Saca la quejumbre Nuestro querido padre Agustín Sánchez Que en paz descansa Decía que nuestra vida Era una quejumbre Era una quejanza Y tenía que ser alabanza Así que pidámosle al Señor hoy día Señor, ayúdame Que mi vida sea una alabanza Y no una quejanza No, ayúdame Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.